Hola a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la guía definitiva de Evelyn. Una guía a la que estoy muy contento de cómo va a quedar porque le he dedicado un montón, un montón de horas de investigación y de juego antes de hacerla. La verdad es que me ha sido muy fácil porque he encontrado material muy bueno. He podido encontrar partidas de competitivos jugadas por Selfmade Man. He podido ver un montón de streamers de un jugador que jugaba muy bien a Evelyn, llamado Malice, que lo ha jugado tanto en Corea como en Europa. Y la verdad es que en otros idiomas también he encontrado buenas guías, como por ejemplo la de Koa Judisoft, que es un exjugador profesional que ha jugado un montón de Evelyn y que también ha hecho una guía muy completa de este campeón. Así que con un montón de partidas que le he echado a este campeón y que se me dan muy bien estos asesinos invisibles, pues aquí viene la guía definitiva de Evelyn. Vamos a empezar explicando el rol, el arquetipo y el tipo de jugador que tiene que ser Evelyn. Evelyn es un jungler asesino y esto significa que queremos buscar a campeones aislados o que si estamos en una teamfight tenemos que esperar a que los enemigos se gasten las habilidades para entrar, siempre desde posiciones de flanqueos. Es un campeón muy, muy único, no hay otro campeón igual, porque básicamente es el único campeón del juego que es más tiempo invisible que visible. Pero aparte de asesino tiene otras peculiaridades, estamos hablando de un campeón AP. Y dentro de los campeones AP, de los campeones 1v9ers, que son campeones que se pueden hacer la partida sola y que por lo tanto les interesa ser el único AP de la partida. Serían campeones como Echo o Fiddlesticks que siendo el único AP de la partida disfrutan muchísimo de esa ventaja. Mientras que otros campeones que pueden hacer daño AP, como un Rammus o un Gragas, les interesa que haya algo más de AP en la partida. Pero Evelyn tiene una peculiaridad muy grande y es que también es un power farmer. Y es que no todos los asesinos son power farmers. Es decir que al final con este campeón tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. Somos asesinos y queremos cumplir con lo de matar a gente que está aislada. Somos 1v9ers y significa que necesitamos todos los recursos de la partida y que queremos no dar kills a nuestros aliados, las queremos todos para nosotros. Y la tercera es que somos power farmers, es decir que la mayor parte de la partida, sobre todo en early game y también bastante en mid game, vamos a estar farmeando. Más adelante en la guía veremos en cada momento de la partida lo que tenemos que hacer, pero primero vamos a desglosar las mecánicas de Evelyn y sus combos. Vamos a ver ahora las habilidades de Evelyn, aunque las conozcáis, quedaros porque voy a explicar cómo tenemos que utilizar cada una de ellas y un montón de mecánicas ocultas que no ponen las descripciones, pero que son muy importantes de conocer. Vamos a empezar con la pasiva que tiene dos partes importantes, una que sería antes del nivel 6 y otra después del nivel 6. Cuando estamos 4 segundos sin atacar ni utilizar habilidades, estamos en forma en sombra demoníaca. La sombra demoníaca después del nivel 6 hará que seamos invisibles, pero antes del 6, como soy ahora yo mismo, lo que hará es que si estamos por debajo de un lindar de vida, en este caso, por ejemplo, sin haber comprado, serían 394 de vida, iría recuperando vida mientras estoy en esta forma hasta llegar a ese lindar, ¿vale? Ese lindar escala con nuestro nivel y también escala con nuestro AP, por lo que en mid game ya cuando tengamos el rabadón y tengamos un montón de AP, cuando estemos en forma invisible nos vamos a empezar a curar una barbaridad. Y hay otra cosa importante y es que cuando entramos en la forma demoníaca, la E cambia, ¿vale? Pero la E la explicaremos más adelante, así que nos quedamos con esto. Que si subimos a nivel 6, voy a subirme un nivel, ahora yo sería invisible, por lo tanto, obviamente, los enemigos no me podrían ver. Pero realmente no somos invisibles, sino que estamos camuflados, ¿vale? League of Legends diferencia entre invisibilidad y camuflaje de una manera muy, muy grande. Un campeón invisible sería, por ejemplo, Vayne, Kha'Zix o Shaco, ¿vale? Y un campeón camuflado sería, por ejemplo, Rengar, Evelynn o Twitch. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues el camuflaje, si te acercas mucho al enemigo, te pueden ver, ¿vale? Siempre que veáis este ojo de aquí, de color morado, nos están viendo. De hecho, si estáis viendo esta exclamación, significa que nos están viendo. Por ejemplo, si yo vengo por aquí y antes de entrar al arbusto veo esto, significa que aquí hay o un campeón o un pinguard, ¿vale? Y por lo tanto, me estarían viendo. Muy, muy importante tenerlo en cuenta. El camuflaje se revela por estar cerca de campeones o también te pueden ver los guardianes de control. Mientras que, por ejemplo, un Shaco, un guardián de control, no le vería nunca. También tenemos que tener en cuenta que las torres revelan también a Evelynn. Entonces, si pasamos por aquí pegados, aunque fijaros que el rango de la torre no nos llega a dar, nos ven igualmente, ¿vale? Por lo tanto, nosotros este ganqueo de aquí, fijaros que no lo podemos hacer nunca, ¿vale? Nos verían. En cambio, por el otro lado, sí que lo podemos hacer porque podemos pasar por aquí sin que la torre nos llegue a detectar, ¿vale? Nos detecta este campeón, pero la torre no nos estaría detectando. Por lo tanto, si el campeón está más avanzado, podríamos pasar. Vale, vamos a hablar de la Q que tiene un millón de interacciones, ¿vale? La Q es la habilidad más importante de Evelynn y es un proyectil, ¿vale? Es un proyectil que no se puede extender con el Flash. Significa que si nosotros tiramos Q Flash, la Q se dispara desde donde estaba Evelynn y no desde la nueva dirección, ¿vale? Aparte de esto, cuando damos la Q, dejamos un debuffo. ¿Qué significa? ¿Veis estas redonditas que están dando vueltas? Que mis siguientes habilidades o autoataques hacen un extra de daño. Es decir, mis siguientes tres habilidades o autoataques extrae de daño. Y este extra de daño es extremadamente importante. Hasta tal punto que si no damos la primera Q muchas veces tenemos que no entrar y volvernos para atrás y recuperar otra vez la invisibilidad. Aparte de esto, si damos la Q, o no la damos, da igual. Si tiramos una Q, podemos castear tres veces más la Q, que son espinas que van siempre dirección al enemigo y van a atacar al último campeón que hemos atacado. Es decir, si yo tiro la Q aquí, aunque esté más cerca de este, fijaros que van hacia allí, ¿vale? Pero si yo tirar la Q aquí, le doy un autoataque a este, van hacia este. Siempre van a dirección al último enemigo que hemos atacado que tengamos en rango, ¿vale? Obviamente, si yo tiro la Q, fallo, pues va a atacar a la persona que está más cercana. Es tan importante dar la primera Q que os voy a demostrar la diferencia de daño que hay, ¿vale? En este caso, vamos a hacerlo con electrocutar y vamos a hacer el combo de Q, las tres Qs más la E. Por tanto, si damos la Q, sería Q, E, 1, 2 y 3, ¿vale? Hemos hecho 525 de daño. Ahora vamos a hacer lo mismo en este, pero fallando la Q. Fallamos la Q, hacemos E, 1, 2, 3. Fijaros que la diferencia es una locura, ¿vale? No estamos hablando del daño de los 46 de daño que dar la Q o no. No, no, estamos hablando de una diferencia muy, 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 muy grande de daño, ¿vale? Como podéis ver. Otra cosa que tiene interesante la Q es que no podemos fallar la siguiente, ¿vale? Por tanto, imaginamos que este tío es un problema, ¿vale? Le tiramos la W, tiramos una Q al aire y cuando sale de la invisibilidad o empieza a saltar, nosotros empezamos a expandear la Q y como las Qs no se fallan, siempre vamos a conseguir el stun, ¿vale? Es decir, nos vamos a quedar sin el daño si no damos la primera Q, pero vamos a conseguir el stun y si estamos con aliados donde nuestro daño no es tan importante, pues ya hemos hecho nuestra función. A mí, por ejemplo, esto me gusta mucho para hacerlo contra campeones como Vayne, que se están haciendo invisibles 24-7, o Kha'Zix, que encima es un matchup muy difícil para Evelynn. Vamos a ver la W. La W es como un corazón de Ari, como un town, que cuando se carga, si damos una habilidad, ¡pam! Pues vendría hacia nuestra dirección, ¿vale? En este caso es un bonicote, por eso no se mueve y tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Si nosotros no dejamos que cargue el corazón, ¿vale? Y hacemos esto, el enemigo se ralentiza un 65%. Lo único que importa es que el enemigo se ralentice un 65%, pero esto ya es muy importante, ¿vale? Esto ya es muy importante porque el slow es algo que marca la diferencia. Pero si le explotamos la marca al enemigo, no solo vendrá hacia nosotros ceseado, sino que vamos a reducir su resistencia mágica un 35%. Una reducción de resistencia mágica significa que lo aprovecha todo el equipo, ¿vale? La diferencia entre reducción y penetración es que reducción, si yo estoy haciendo esto en medio, taunteo y una Lissandra después le ha pegado una Q, pues la Q de Lissandra hará más daño. Por lo tanto, esta habilidad destruye los tanques. Si lo hacemos sobra monstruos de la jungla, lo que hacemos es que les hacemos un extra de daño, ¿vale? Y repito, si no dejamos que cargue el corazón, no conseguiremos esta reducción de resistencias, ¿vale? Eso lo conseguiremos si llega hasta el final. Obviamente podemos tirar nuestra Q cuando aún no ha terminado, con la intención de que cuando está a punto de terminar, llegue a la Q y tauntee hacia nosotros. Otra cosa importante, ¿vale? Cuando nosotros cargamos el corazón, ¿veis esta marquita de aquí? Indica dónde está Evelyn, ¿vale? Por lo tanto, el enemigo sabrá dónde estamos. Es importante. Así que si nosotros tiramos la W y nos vamos por aquí, ¡pam! Esto indica nuestra posición y por tanto el rival sabrá dónde estamos. La E de Evelyn también tiene dos partes, una potenciada y una sin potenciar. Ahora, siempre que entramos en la forma de amoníaca, es decir, con la pasiva, veremos que la E empezará a dar vueltas y queda potenciada, ¿vale? Vamos a quitarnos la potencia. Primero explicaremos la base. Si nosotros estamos en batalla y recubramos el CD de la E, quedaría así. Si la tenemos así, sin estar mejorada, lo que hará la E es daño base, daño en función de la vida máxima del enemigo y empezaremos a correr un montón. Por lo tanto, damos la E, podemos escaparnos fácilmente, ¿vale? La E la vamos a utilizar muchas veces cuando estamos luchando y queremos escaparnos para antes de marcharnos. Importante, la E también cuenta como un autoataque, por lo tanto podría llegar a aprovechar la perdición de Liche. A ver, si yo me compro este objeto, que hay algunas Evelyn que se lo compran, y doy una E, pues directamente estoy aplicando este daño. Si estamos en forma de hemoníaca, es decir, que la tenemos potenciada, lo que hará la E es que hará más daño base, más daño en función de la vida máxima del enemigo. Fijaros también que entre que la W quita resistencias y que la E hace daño en función de la vida máxima del enemigo, es un maltratan que es brutal, Evelyn. Hará un saltito. Saltito, ¿vale? Este saltito hace que no solo hagamos daño al primer objetivo al que estamos pillando, sino también a los que extravisamos. Es decir, si yo le tiro la E a este, ¡pam! Le hago daño a los dos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando estamos farmeando, por ejemplo, aquí mucha gente tira la E a este bicho, y la E si la tiramos a este lobo, pues hacemos daño a todos, ¿vale? Porque a los que traviesa también les hace daño. Cosa importante también, como vamos a jugar con esta runa, que es el impacto repentino, si nosotros tiramos la E, como saltamos, nos está dando penetración mágica, y por tanto haremos más daño también con esta runa de aquí. Hay dos interacciones que podemos hacer con el flash, ¿vale? Nosotros podríamos hacer flash, pero también podríamos llegar a hacer, aunque yo nunca lo hago porque es bastante inconsistente, pero podríamos llegar a hacer E flash, ¿vale? Primero la E y después con el flash nos metemos dentro de rango. Y tiene una última interacción, que es que si nosotros entramos dentro del reino de las sombras, reinicia el CD, ¿vale? Por lo tanto, podemos utilizar la ultimate para conseguir dos E muy, muy rápidas. Ahora veremos exactamente lo que hace la ulti. La ulti tira una R, que hace un montón, un montón de daño, nos vuelve imparables, que significa que ni una ulti de Malphite nos puede cefear, y nos vamos a tomar por culo. Esta ultimate escala con una barbaridad de AP, es decir, tiene de los mejores escalados de AP del juego, pero es que si el enemigo está por debajo del 30% de la vida, es un ejecutar que no tiene ningún tipo de sentido el daño que hace, ¿vale? Es decir, cuando tengamos nuestro core item, nuestro power spike, y tiramos la R a un enemigo que tiene menos del 30% de la vida, está muerto, ¿vale? Está muerto, tenga lo que tenga. Importante, ¿vale? Con muy importante. Muchos de carrys, cuando vas fedeado, se van a hacer el sorbio de malificios o el malmordios, ¿vale? Este objeto parece que puede hacer counter a Evelyn, porque te pone un escudo mágico, pero es que este objeto se aplica, se activa, cuando el enemigo baja del 30% de la vida. ¿Qué significa? Que con la ultimate de Evelyn, como también está el enemigo por debajo del 30% de la vida, nos comemos este escudo como nos dé la gana, ¿vale? Es decir, si esto es una de carry que tiene el malmordios, cuando se activa el malmordios, tirad la R porque lo vais a matar igualmente, ¿vale? Entonces, es un objeto que se va a hacer mucha gente, que lo único que hará es que se crean que están seguros y no lo están y encima no van a pegar porque este objeto no es muy bueno para de carry. En fin, esto también nos sirve para poder travesar muros. Tiene una cosa muy buena que mucha gente no sabe, y es que hemos dicho que la pasiva tardamos 4 segundos en conseguirla, una vez hemos tirado una habilidad, ¿no? O hemos hecho daño, tardamos 4 segundos en volver a hacernos invisible. Fijaros que cuando yo tiro la R, me tardo un segundo y medio en hacerme invisible, ¿vale? Esto es importante. Esto significa también que como cuando nos hacemos invisible recobramos el CD de la E, nosotros podríamos venir aquí, hacemos la R y enseguida volvemos a recuperar la E para poder volver a entrar. En general no volveremos a entrar porque queremos rotar todas las habilidades. Una vez tiramos la R, Evelyn es muy inútil, entonces lo que haremos es simplemente jugamos alrededor del cooldown de la W. En fin, vamos a ver ahora combos básicos y combos avanzados. El combo más habitual de Evelyn cuando queremos gankear es que tiramos la W, nos colocamos a la espalda del rival, y cuando se carga haremos Q, E, básico, y mientras vamos usando básicos vamos tirando la Q, ¿vale? Obviamente en el momento en que el enemigo tenga poca vida tiraremos la R. Por lo tanto, un combo normal de one shot sería tiramos la W, tiramos después la Q, entramos con la E, hacemos básico, básico, terminamos de tirar la Q, y terminamos con la R para rematar. Otro combo que hay, ¿vale? El combo del slow, es decir, si yo quiero slow a esta persona, porque no voy a tener tiempo de cargar el charm, imaginamos que es, por ejemplo, un Sreal y lo que queremos hacer es slowearlo, tiraríamos Q, W, ¿vale? Fijaros que primero tira la Q y en mitad del aire de la Q tiro la W, el enemigo tira un slow. Si estamos muy cercas no podremos hacer Q, W, ¿vale? Pero si estamos lejos, sí que podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, nosotros queremos slowear a alguien, pues hacemos Q, W, ¿vale? Y este tío está un 65% sloweado. Hay un momento al principio de la partida donde la gente aún no tiene mucho daño y el daño que hacen los autoataques es importante, cosa que más adelante ya no tendremos autoataques porque preferimos nuestro posicionamiento o preferimos nuestra movilidad, ¿vale? Pero al principio, por ejemplo, en nivel 6, cuando nos vamos a pegar y aún podemos estar mucho rato pegando, haríamos lo siguiente para hacer el combo de más daño de todos. Tiraríamos la W y entonces tiraríamos Q, autoataque, E, y empezaríamos a dar autoataques. Me tiramos la Q y después tiramos la R, ¿vale? Lo importante es que entre las Q vamos tirando autoataques. No lo he dicho antes, ¿vale? Pero la Q proyectil tiene Animation Lock, significa que si yo me voy moviendo, tiro la Q, se para y después sigue moviendo, pero las otras Q no tienen Animation Lock, es decir, que las puedo tirar mientras estoy haciendo autoataques sin ningún tipo de problema puedo estar tirando detrás de otras Q, ¿vale? Por lo tanto, iremos metiendo autos siempre que podamos. Tenemos un combo también que es cuando queremos hacer engage sobre alguien que tiene mucha distancia, por ejemplo, un Nesreal, un Lucian, algo que nos van a perseguir, que es tiramos la W y cuando está a punto de cargar tiramos R y entonces ya lo perseguimos perfectamente. Vale, importante este punto también que depende de la situación queremos hacer una cosa u otra. Nosotros la W a veces en lugar de activarla con la Q la vamos a querer activar con la E para no poder fallarla, ya que hemos dicho que nuestro daño de la Q es extremadamente importante. Si este, por ejemplo, es un Lucian o esto es un Ergel, yo no quiero hacer tirar aquí la Q porque si la fallo, si me la flashean o me la lashean, yo ya no tengo daño para matarlo, sino que lo que puedo hacer es, cargo a esto y lo que voy a hacer es intentar darla con una E, ¿vale? Cuando doy la E, entonces voy a dar la Q y el tío ya se va a morir. Esto es importante porque la E puede perseguir saltos. Por lo tanto, si este señor es un Ergel y le tiráis esto y después hacéis la E, si no salta, estás tuneado y lo matáis con las Qs. Si salta, lo estáis persiguiendo y lo matáis igualmente con las Qs. Entonces, a pesar de que el daño máximo que podemos hacer en cuanto a hacer el daño rápido y explosivo será dando primero la Q y después dando la E, nosotros vamos a intentar siempre asegurar la Q dando la E si creemos que esa Q es posible que se falle. El primer ítem que nos vamos a hacer de Evelyn es el Protobelt. ¿Cómo vamos a utilizar el Protobelt? Pues muchas veces tiramos esto de aquí y cuando tiramos la Q hacemos Q-Proto-E, ¿vale? O sea, Q-Proto es muy rápido. Fijaros, la animación es muy rápido, es prácticamente un doble cast. Mientras que si nosotros hacemos Proto-Q, veréis que es como mucho más lento, mucho más torpe, mucho más clunky. Otra cosa importante y es que el Smite y el Protobelt no activan la W, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo hacer perfectamente W-Proto, empiezo a perseguir, gano la posición, gano la posición y ¡pam! Después ya doy con la E y la Q, ¿vale? Esto yo lo hago un montón, un montón, un montón. Cuando es alguien que sé que no me puede matar, tiro la W y ya directamente me empiezo a acercar hacia él para que cuando acusate la marca, se la doy con la E para que no sea flasheable ni nada y ya ¡pam! Ya hacemos esto. Vale, vamos a ver ahora el combo más difícil mecánicamente que tiene Evelyn, que es un combo con el que vais a matar su Porta de Carris y mis laners muy fácilmente sin que puedan reaccionar, ¿vale? Estamos hablando de que en 0,6 segundos estáis haciendo un one-shot que no se puede parar. Primero de todo, veis este clip de mi stream donde hago el combo en una partida real. El combo es el siguiente. Nos ponemos a rango del enemigo donde justamente está esta redonda, ¿vale? Que nos vea o que justo no nos vea, pero yo normalmente me termino poniendo aquí porque voy a tirar la Q igualmente, así que me vean. A una distancia bastante próxima. Y haremos lo siguiente. Q, Flash, E, R. Esto proquea el electrocutar y ejecuta con la última cualquiera de Carris. ¿Vale? Entonces, quedaría algo así. Fijaros que el daño es muy, 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 muy grande y nadie puede sobrevivir a esto que no sea un daque. El enemigo no tiene tiempo. ¿Por qué no tiramos la W? Pues porque no le queremos dar tiempo de reacción. Es decir, si yo le tiro la W, le estoy avisando de que voy a ir. Pero si yo no le tiro la W y simplemente yo me acerco y cuando estoy aquí y hago eso, este tío está muerto. Aunque Flash, E, aunque Dash, E. De hecho, en el clip que os he pasado, fijaros que Lucian es rápido, reflejos, tira la E y yo le sigo con la E. Y ya si queréis dominar este combo a la perfección, podéis incluso calcular hacia dónde queréis ir con la R, ¿vale? Es decir, si al final dais un ratonazo, podéis empezar aquí y terminar aquí, por ejemplo, ¿vale? Es decir, voy a intentar hacerlo aquí. Haríamos así. Me voy para aquí. Vamos a ver ahora la build de Evelyn. Vamos a elegir primero un Pokémon. Yo siempre elijo el azul, 90% de las casas, pero os pongo el verde porque hay un 10% de partidas donde me pillo el verde porque creo que el extra de supervivencia me puede venir bien, ¿vale? El verde simplemente que estamos fuera de combate nos da tenacidad mientras tengamos el escudo y un escudo. Y el azul que si pisamos un arbusto o matamos un campamento, corremos más. Como con Evelyn, vamos a farmear un montón, vamos a farmear rápido. La movilidad nos viene muy bien. Es una delicia, ¿vale? Jugar con este Pokémon. En cuanto a la build, esto sería un poquito la build completa y en orden que nos vamos a hacer, menos el Mejai que lo he colocado al final porque es un ítem un poquito peliaguda del que hablaré al final del vídeo que sería como consejos avanzados de Evelyn de cómo jugar con Mejai, ¿vale? Vamos a mejorarnos, pues de momento que el Mejai no existe. Nos vamos a hacer botas de hechicero, nos vamos a hacer protobel, rabadón o boite staff en función de si el enemigo tiene MR o no. Es decir, son tanques, vamos a por este. No son tanques, vamos a por este. Cuando ya hemos terminado este, vamos a por el otro. Es decir, si no hemos hecho rabadón, vamos a por este. Si no hemos hecho este, vamos a por este. Y ya para finalizar, tenemos que hacer un último ítem que será o supervivencia con el Velo de Lada, que va muy bien, ¿vale? Porque básicamente lo que estás consiguiendo con el Velo de Lada es que bloquees una habilidad. Como Evelyn es tan invisible, bien invisible, es muy difícil que te la puedan quitar y al momento en que entras, la primera habilidad que te van a tirar no va a impactar, ¿vale? Entonces, campeones que son muy molestos con la primera habilidad, tipo, por ejemplo, una Morgana, una Lux, una B, campeones así, pues no os podrán joder, podríamos decir. Lich Bain te da un extra de daño, ¿vale? Un extra de daño que muchas veces no necesitas, ¿vale? Porque si estás haciendo Lich Bain del último momento, es que tienes ya mucho, mucho daño. Pero bueno, es un ítem que está muy bien en Evelyn porque lo bloqueas con la E. Simplemente la E la usas y ya estás bloqueando esto y te da mucho daño, ¿vale? Pero solo lo haríamos de sexto ítem. Una cosa tan importante es que el Velo de Lada sí que podríamos llegar a hacer esto, ¿vale? Es decir, podríamos comprar Rabadon Velo de Lada si creemos que es un ítem muy bueno y después hacer el bastón del vacío. Pero normalmente el Velo de Lada yo lo guardo para más adelante. Vamos a ver, pues, en cuanto a lo que sería la Core Build, que serían los tres primeros objetos que nos aporta cada uno. El primer serían las botas, ¿vale? Las botas las queremos para la movilidad y las queremos porque nos da un extra de daño, pero no nos da ningún Power Spike demasiado interesante. El gran primer Power Spike que viene es el del Protobet. Ahora metemos las botas y el Protobel. Lo bueno es que podemos ya empezar a matar a gente nosotros solos, sin ayuda de nuestros aliados, siempre y cuando tengamos bastante tiempo para hacer daño, ¿vale? Es decir, si damos la W, damos la Q, damos la E, damos las tres Qs, un par de autos y la R, solemos poder matar a alguien sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero aún no podemos hacer el combo ese rápido que os he enseñado antes de Q e R y matar ya directamente. Pero cuando tenemos el siguiente objeto, que es cuando Evelyn se convierte en un monstruo, es decir, que tenemos, por ejemplo, Botas, Proto y Rabadón, a partir de ese momento el daño que tenemos ya es absurdo. Podemos matar incluso sin dar la W y a partir de aquí también podemos matar sin utilizar la Ultimate. Es decir, que si vemos a alguien aislado, le damos la W, conseguimos dar la Q, todas las habilidades, va a morir a pesar de que no utilicemos la R. Y esto nos sirve para poder hacer, pues, mucho impacto en el mapa, porque si tú matas a una persona y aún tienes la R, se quedan en inferioridad numérica y aún puedes o rushear un objetivo o buscar un siguiente pick, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Eso será un Power Spike muy, muy, muy grande. Y a partir de aquí ya para arriba. Obviamente para poder matar un tanque bien matado con el bastón del vacío podemos hacerlo, ¿vale? Es decir, si el equipo enemigo tiene una Sejuani y nosotros tenemos Botas, Protobelti, bastón del vacío, si damos la W al tanque lo podemos bajar perfectamente. Y aquí os he dejado los componentes, ¿vale? Yo siempre me hago un sello oscuro en el primer vaqueo. La mayoría de veces hago sello oscuro más el librito. Esto nos va a dar mucho AP, que Evelyn ha escala muy bien con el AP para limpiar más rápido y todo. Este sello o nos lo vamos a guardar tranquilamente o es lo que convertiríamos más adelante en el Mejai, ¿vale? El Mejai lo convertiremos si cuando en algún momento de la partida tenemos 10 cargas en el sello oscuro o algunos jugadores que lo juegan muy agresivo la compran cuando tienen 7, 8, 9 cargas también, podemos hacer un Mejai. Pero si compramos Mejai no podemos morir en toda la partida y esto es algo que al principio puede ser complicado. O sea, aquí yo coloco los componentes porque me voy muy bien para poder comprar lo que necesito rápidamente sin perder tiempo en base cuando he baqueado, ya que Evelyn necesita estar en el mapa constantemente para seguir farmeando. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser, voy a guardar esto, voy a exportar este papel. Vale, para importarlo lo que tenéis que hacer es, aquí tenéis el cliente, le dais aquí donde pone colección, aquí donde pone objetos, le dais a importar conjunto de objetos, pegar conjunto copiado, ¿vale? Que es lo que os he dejado en la descripción. Haréis esto y os saldrán aquí todos los objetos y ahora ya podréis entrar en partida y en la tienda encontraréis estos objetos personalizados para Evelyn que os vendrán muy bien. Vale, en cuanto a runas, la primera página siempre va a ser la misma, ¿vale? Vamos a ir con electrocutar. ¿Por qué electrocutar y no cosecha? Básicamente porque Evelyn necesita primeras kills para empezar a snowbolear y después ya tienes mucho daño y el electrocutar lo bloqueas muy fácilmente con el combo de Evelyn, ¿vale? Necesitas como 20 cargas de cosecha oscura para hacer el mismo daño que tiene un electrocutar y el problema que tiene la cosecha oscura es que en early game no aporta mucho daño y Evelyn necesita estas primeras kills, ¿vale? Por lo tanto, siempre electrocutar por encima de cosecha, siempre. Después vamos a ir con impacto repentino que lo que va a hacer es que cuando utilicemos un salto ganemos un poquito de penetración mágica. ¿Qué saltos tenemos con Evelyn? Tenemos la R, tenemos el protobelt, tenemos el flash y tenemos la E. Es decir, tenemos cuatro saltos distintos que utilizaría esta runa. La mayoría de veces lo vamos a utilizar, vamos a conseguir bloquearlo con la E o con el protobelt. Después vamos a ir con globos oculares, que esto lo que va a hacer es que vamos ganando AP, simplemente es una manera de ganar AP, sin más importancia. Y después tenemos el cazador incesante, ¿vale? Que lo que hace es que nos da velocidad de movimiento fuera de combate por cada uno de los distintos enemigos que matemos, ¿vale? Esta página de runas lo que hace es que una vez matas a cada uno de los enemigos lo tienes estagiado al máximo. En este caso es velocidad de movimiento fuera de combate que nos viene muy bien. Hay gente que juega con el cazador definitivo, que es para tener la ultimate antes, la ultimate de Evelynn tiene mucho, mucho cooldown, por lo tanto viene muy bien. Pero es que la velocidad de movimiento en Evelynn es muy importante porque es lo que te tiene que hacer para ir haciéndose juego de sigilo, de meterme por la espalda, que no me vean. Es muy, muy importante, ¿vale? Tienes que correr más que los enemigos, así que todos los OTPs juegan con esto. En secundarias tenemos dos opciones, ¿vale? Una es la fácil, ¿vale? Vamos con estas dos. Esto nos da más daño cuando estamos full vida y esto nos da más daño en función a qué avanza la partida. Es decir, minuto 20 ya el daño que nos da es bastante grande, pero es que minuto 30 se va de las manos, ¿vale? Si la partida llega al minuto 40, tenemos una de AP que no tiene ningún tipo de sentido. Esto es muy, 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 muy buenas runas. Funcionan solas, ¿vale? Y después tenemos otras, que es para expertos. Esto no lo recomiendo por debajo de diamante, donde es botas gratis, ¿vale? Entonces no nos podríamos comprar las botas, pero nos las regalarían más adelante. Y sobre todo se pilla por esta, porque esto nos hace que tengamos el flash antes, ¿vale? Y como Evelyn tiene combos con el flash bastante avanzados, pues nos puede venir bien. En competitivo se jugaría con esta. Jugadores de Challenger igual jugarían con esta, pero yo os recomiendo que juguéis esta, que da mucho valor. En cuanto aquí, estas dos no tienen discusión, ¿vale? Las dos quedan AP. Y si tenéis jungla, donde vais a poder fromear sin ningún tipo de problema, nos pillamos vida por nivel. Si el enemigo creemos que nos va a invadir y que va a ser una partida muy dura, ¿vale? Muy, muy, muy dura, podemos llegar a ponernos esta de armadura. Pero 99% de las veces pillamos vida por nivel, porque estadísticamente es mejor. Digamos que cómo funciona esto es, a partir del nivel 7, ¿son iguales? Nivel 8, 9, 10, hasta 18, ya esta es mejor, ¿vale? Es decir, esta runa es mejor que la vida antes del nivel 7. Así que, si creéis que vais a sufrir muchísimo en early game, podéis pillar esta, pero si no esta, nos interesa más. En cuanto a chizos de invocador, no hay ningún tipo de duda, ¿vale? Vamos a pillar siempre, siempre, siempre el destello y siempre, siempre, siempre el aplastar, obviamente, ¿vale? Entonces, cualquier persona que nos esté pillando el destello o el aplastar, está troleando, no hay discusión ahí. Vamos a hablar ahora del macro de Evelynn, y esto lo tenéis que tener muy, muy claro, porque si no, el campeón es muy mediocre, ¿vale? Pero si lo jugáis bien, el campeón es God. Vamos a organizar la partida en cuatro fases. Una sería antes del nivel 6, otra sería desde el nivel 6 hasta que conseguimos el protobelt, y otra sería desde que tenemos el protobelt hasta que terminamos nuestro rabadón, nuestro bastón del vacío, que sería el momento donde ya vamos totalmente volando. Del 1 al 6, lo más importante es sobrevivir. Es decir, tenemos que intentar limpiar tanta jungla como sea posible sin que el enemigo nos pueda matar. La prioridad no es gankear, la prioridad no es hacernos cangrejos, la prioridad no es nada más que sobrevivir. Si nosotros conseguimos esto, ya es un auténtico éxito. ¿Cómo garantizamos, pues, que podemos sobrevivir? Lo primero que tenemos que analizar es qué jungla tenemos en el matchup, y si estos jungles nos pueden invadir o no nos pueden invadir, ¿vale? Por ejemplo, campeones que nos pueden invadir muy fácilmente, Kha'Zix, Nidali, Shaco, Jarvan, Xin Zhao, este tipo de campeones, tenemos que intentar, pues, conseguir sobrevivir al principio, sobre todo porque es muy complicado hacerlo. ¿Cómo hacemos para sobrevivir a estos campeones? Tenemos siempre que pasear desde nuestro lado débil del mapa a nuestro lado fuerte del mapa. ¿Cuál es nuestro lado fuerte? La línea que pueda o luchar muy bien o pushear la línea, ¿vale? En general, que pueda pushear la línea. Por ejemplo, si nosotros en la botlane tenemos una Kaylin Lux, ir de arriba hacia abajo ayudará porque Kaylin Lux, el 90% de las partidas, van a tener prioridad de línea y que estén pusheando nos ayuda a que no nos puedan invadir. Por ejemplo, si arriba tenemos un Olaf toplane, un Darius toplane, podemos pasear hacia arriba porque que esa persona tenga el push nos va a ayudar a nosotros. Entonces, al principio, vamos a empezar en el buffo que más posibilidades nos da de sobrevivir, ¿vale? Esto es muy importante. Evelynn se basa en farmear, 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 farmear. Cuando te hayas cansado de farmear, sigues farmeando y después de estar cansado de farmear y haber seguido farmeando, sigues farmeando un poco más, ¿vale? Todo el rato tienes que estar farmeando. Lo único momento donde no vas a farmear con Evelynn es cuando te hayas hecho todos los campamentos y puedas intentar un gankeo nivel 4, nivel 5, pero porque ya te hayas hecho todos los campamentos o porque ves una situación donde hay una kill que tienes 99% de posibilidades de éxito. Es decir, si tú no vas a ir a gankear sacrificando un campamento, vamos, a menos que esté garantizadísima la kill. Y hay un momento donde pillamos el nivel 6, donde si hacemos bien la ruta, pues no deberíamos tardar mucho. En ese momento es muy importante hacerse el dragón. Mentira, no os hagáis dragones con Evelynn. No os hagáis dragones con Evelynn. Simplemente buscad kills y seguid farmeando, ¿vale? Es un campeón que necesita snowbolear, necesita mucho oro y mucha experiencia para funcionar. No podemos sacrificar nuestra jungla a cambio de hacernos el dragón. Lo que haremos cuando tenemos el nivel 6 es ir a matar a alguien. Cuando hayamos matado, nos vamos a volver a farmear. Es decir, nivel 6, sin enseñarnos, nos hacemos invisible, vamos por línea, ¿vale? No entréis por el río porque puede estar guardeado con pings. Entrad por línea, metedos en el arbusto y buscáis la primera kill. En bot, en top, en medio, donde sea, pero buscad una kill. Y rematadla, quedaros vosotros esta kill. La necesitáis, ¿vale? Yo utilizo la ultimate, aunque se la pueda llevar mi aliado. Utilizad la ultimate, necesitáis la kill, ¿vale? Ese oro es extremadamente importante. Vuestra R ejecuta, por lo tanto, nadie os puede robar la kill. Pero de verdad, en plan, utilizad la ultimate, ¿vale? Porque la kill tiene que ser vuestra 100%, porque esto es lo que va a spiquear, a conseguir rápido un protobelt. Y cuando tengáis el protobelt, vais a empezar a coleccionar kills muy rápido, ¿vale? Pero ese momento tiene que llevar lo antes posible. Por lo tanto, conseguimos la R, vamos a una línea, matamos con la R y volvemos a farmear 24-7 sin parar hasta volver a recuperar la R. Y repetimos el proceso, ¿vale? R, farmear, R, farmear, R, farmear todo el rato. ¿Cuándo es, pues, que nos podemos hacer el heraldo o el dragón? Cuando nos hemos terminado toda la jungla y sabemos al 100% que el otro jungler no nos lo pueda contestar o tenemos unas prioridades de líneas tan grandes que hace que no puedan venir, ¿vale? Imaginemos que, por ejemplo, hacemos limpieza de top hacia bot, tranquilamente, hasta el final. Nuestra bot le está pusheando, nuestro medio está pusheando, nosotros no podemos gankear, pues en ese momento, en lugar de gankear, haremos un dragón, por ejemplo, ¿vale? Lo mismo con el heraldo, que el heraldo sí que nos viene un poquito mejor, porque el oro que nos dará el heraldo también nos ayudará a conseguir antes los ítems, ¿vale? El problema es que tenemos que ver el heraldo con un objetivo que tenemos que pillar cuando nos lo regalan, o porque tenemos muchas presiones en las líneas, o porque el otro jungler está diviando nuestra bot lane, por ejemplo. Es muy importante con Evelyn tener mentalidad de 1v9, ¿vale? No vayas a ayudar a las líneas si tienes jungla para hacer. Si matan a tu bot lane, hazte tus junglas. Si matan a tu medio, hazte tu jungla. Si están haciendo el dragón, hazte tu jungla. Todo el rato te tienes que estar haciendo tu jungla, porque tu momento aún no ha llegado. Bien, si seguimos esto, terminaremos llegando al protobelt con unas dos kills, más o menos. No habremos muerto ni una sola vez y tendremos un farmeo muy, muy, muy bueno. A este momento ya empieza la fiesta. Tenemos el protobelt, ya podemos hacer Q protobelt, ya no necesitamos tanto el flash para poder entrar a bloquear el charm. Y a partir de aquí ya, si utilizamos nuestro combo de máximo daño, el que hemos explicado que utilizábamos absolutamente todo, podremos ya matar sin ayuda de nuestros aliados. Aún necesitamos la ultimate para poder matar, aún necesitamos darle el corazón para poder matar, pero el daño ya es muy considerable. En ese momento tenemos que seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Ultimate, matamos y seguimos farmeando, matamos y seguimos farmeando, matamos y seguimos farmeando. Pero ya el daño que tenemos sienta muy, muy bien y el enemigo ya estará muy cagado. A partir de ese momento también tenemos daño suficiente como para empezar a hacer dragones, heraldos, una vez hemos ya matado con la ultimate, ¿vale? Es decir, vamos a botlane, matamos, vale, pues podemos hacernos el dragón, si hacernos el dragón es seguro. Ya podemos hacer algún objetivo que otro. Hasta llegar el momento donde pillaremos nuestro gran rabadón o nuestro bastón del vacío. Uno de dos. Ese momento, si no habéis muerto, que no deberíais haber muerto con Evelynn, vais bien farmeados, tenéis alguna kill, no necesitáis muchas kills, dos, tres kills, sois dioses. A partir de este momento podéis matar a cualquier persona sin dar el corazón, a una persona que no tenga vida, es decir, simplemente con Q, E, R mataréis a alguien y encima podéis también matar a gente sin utilizar la R. Es decir, que si conseguís dar el corazón, le dais la Q, dais la E y las tres Qs, esa persona va a morir sin que tengáis que utilizar la R. Y en ese momento podemos hacer muchísimas cosas si conseguimos un pick sin utilizar la R, ¿vale? Es muy importante conseguir esos picks sin utilizar la R. Cuando nosotros matamos a alguien sin la R, caleamos Nashor, vamos con todo el equipo al Nashor y empezamos a hacerlo. Que el jungler está allí, no pasa nada, ¿vale? Porque Evelynn es el mejor smiter del juego, tú con 2200 de vida en el Nashor, tiras smiter y ese Nashor es tú. No te la puede robar absolutamente nadie. Y por lo tanto es una de las grandes maneras de hacer Nashor que tiene este campeón. Muy importante, jugamos siempre alrededor de nuestra ultimate porque es nuestra supervivencia y nuestro daño, ¿vale? Es decir, matamos yéndonos de la pelea. Si no tenemos la ultimate, lo único que hacemos, por ejemplo, en una teamfight, ¿eh? Vamos, matamos el support utilizando nuestro combo y tenemos que seguir peleando. ¿Qué hacemos? Nos hacemos invisibles tranquilamente, esperamos a tener la W y cuando tenemos la W intentamos darle a cualquier persona, puede ser el tanque, ¿vale? Podéis proteger a la de carry. Daís la W y cuando podáis, pues dais tres Qs para atrás otra vez, ¿vale? Es decir, siempre es, nosotros hemos utilizado nuestro combo y ya no nos queda nada más, ¿vale? A partir de aquí es, genera un poquito de utilidad con el corazón. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer con Evelyn es ir a las líneas laterales, a buscar a la gente que quiera enfrentarnos a nuestro delista y por eso Evelyn es tan buena haciendo Shadow, ¿vale? Hacer Shadow significa que mientras una línea está pusheando, nosotros vamos a cubrirla de tal manera que si luchan uno contra uno llegamos o si le gankean llegamos. Evelyn es extremadamente buena haciendo Shadow. Por lo tanto, siempre que podamos, vamos a cubrir a la Fiora, a la Camille, a la Irelia, al Jax que tengamos a la línea lateral y cuando se encuentra alguien lo matamos. Podemos divear muy fácilmente con Evelyn, ¿vale? Porque nosotros damos el corazón, entramos por detrás, estuneamos, metemos nuestro daño y tiramos la R. Aunque no vayamos a matar el enemigo por lo que sea, da igual, con el daño que haremos ya no nos pueden divear y el otro top lane se termina de encargar de matar el otro, ¿vale? Es muy buena jugando en laterales. Líneas laterales. Tenéis que jugar en líneas laterales con Evelyn. Así que conclusiones de cómo tenemos que jugar Evelyn. Primera fase, sobrevivir y farmear mucho. Segunda fase, utilizar la R para conseguir una kill y farmear mucho. Tercera fase, seguir farmeando muchísimo y matando a la gente que podamos con el protobel. Cuarta fase, vamos a cubrir las líneas laterales para empezar a matar a la gente. Muy importante intentar trasladar esas kills en torres, ¿vale? Evelyn se beneficia muchísimo de tirar torres porque las torres nos rebelan. Es decir, si un enemigo no tiene una torre, nos podemos colar por mil lugares distintos que no pueden jugar el mapa, ¿vale? Jugar contra una Evelyn sin torres es absolutamente imposible. Entonces, cada torre que podemos tirar, gente, nos da un valor estratégico muy, 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 muy grande. Recordad que el algoritmo de YouTube se alimenta vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras suscripciones. Así que es muy, muy, muy importante este apoyo. Vamos a ver ahora los enfrentamientos complicados que tiene Evelyn. Cualquier campeón que no veáis aquí es que se puede jugar en contra, ¿vale? Pero con algunos matices. Rengar va a ser nuestro ban el 100% de las veces, ¿vale? Es que no os voy a ni explicar cómo tenéis que jugar contra Rengar porque lo vais a banear. Puede invadir con la R of Rebel. No se puede jugar contra Rengar, ¿vale? Así que no voy ni a perder el tiempo. Es vuestro ban. Jugáis Evelyn, baneáis Rengar. No hay más. ¿Os dejáis de banear el Rengar y pillan un Rengar? Dos Jais. No hay más. No se puede jugar contra Rengar. Otros campeones muy difíciles que hay son Kindred. Kindred te va a invadir desde el nivel 2, ¿vale? Se va a hacer el rojo y te lo vas a encontrar en tu gala. Así que sed creativos en la manera en que os organizáis. Tanto Kindred como Nidalee, como Kha'Zix, ¿vale? Tenéis que saber que os van a invadir 24-7, aunque no tengáis prioridades de línea. Por lo tanto, colocáis vuestro guard a nivel 1. Podéis suplicáis a vuestros aliados que os pongan guard a nivel 1. Incluso podéis ser creativos en la manera en la que estáis haciendo la jungla, ¿vale? Una manera muy buena es, por ejemplo, pedir un fake pool. Vosotros empezáis en el blue, por ejemplo, y les pedís a la portlane que hagan ver que os están puleando. Entonces, si la Kindred a la hora de invadir va a pensar que habéis empezado el otro lado, pues os podéis salvar. O podéis hacer órdenes un poquito más raros de campamentos. El caso es que si uno de estos campeones os invade, ese campamento deja de ser vuestro, ¿vale? Es que no intentéis ni lucharlo, ni auto-smitearlo, ni nada. Vais hacia el gromp. Vienes Nidalee a quitaros el gromp. Te das el gromp a la Nidalee, te vas a otro lado. O sea, estos matchups, gente, simplemente evitadlos. Pensad una cosita también, que es que cuando estos junglers os empiezan a invadir y les dais los campamentos, en algún momento, estas personas os dejarán de invadir y tendréis la jungla mucho mejor, os se pondrán a gankear y podréis gankear, o vais a encontrar vosotros el espacio para hacer un gankeo y volver. No os preocupéis, ¿vale? Encontráis la manera de volver a la partida, pero no intentéis luchar vuestra jungla, a menos que tengáis grandes prioridades en vuestras líneas que estáis pingueando y que os vengan a ayudar, ¿vale? Nidalee y Kindred, es que os pueden invadir, que flipas. Y Kha'Zix, el problema es que te puede invadir, pero es que encima te mata en cualquier momento de la partida, porque te le vas a encontrar fechequeando un arbusto de mil maneras distintas, te viene con la R. Y el problema que tienes contra Kha'Zix es que cuando tú, la mayoría de gente, tiras la R y te vas y estás sobreviviendo, ¿vale? Pero Kha'Zix se hace invisible, te ataca, tú te vas con la R y él vuelve a conseguir pillarte. Siempre tiene maneras de seguir pillando, porque tiene tres R, porque tiene un salto, siempre tiene maneras de pillarte. Es un matchup muy difícil, ¿vale? Y Rek'Sai, el gran problema que tiene Rek'Sai, no es un matchup tan difícil, el problema es que te revela con la pasiva, ¿vale? Esto es muy molesto para Evelyn, porque constantemente sabe dónde está. Pero dentro de todos, Rek'Sai tiene que ser muy bueno para destrozaros, pero como que a veces podéis seguir haciendo vuestra función igualmente, ¿vale? Es el menos duro de todos, siendo igualmente matchups muy difíciles. ¿Por qué pongo Warwick y a Echo de complejos? Básicamente porque Warwick otra vez te revela, te revela, te persigue y te hace running down, ¿vale? Y te puede llegar a matar fácilmente. Con la W te va a perseguir 24-7. Y Echo porque farmea, es powerfarmer como tú, es one-biener como tú, pero es un campeón que hace más daño que tú y que encima no lo vas a poder matar nunca, ¿no? Porque si tú le lanzas al Echo, simplemente te necesitas dar la R, ¡pam! Simplemente es como Echo puede matar a Evelyn y Evelyn no puede matar a Echo, ¿vale? Por eso es un matchup complejo, porque es mejor que tú, como en todos los sentidos, podríamos decir. Vale, y estos serían los campeones con los que queremos jugar, ¿vale? Queremos los organizados para que entendamos los roles que queremos. Tenemos campeones que tienen muy buena sinergia con el campeón. Por ejemplo, Shen, porque te tira la ultimate y tú estás en invisible, no ven la ultimate de Shen y podéis hacer inicios muy guapos, ¿vale? Sion es muy bueno porque aparte de que te da front line y te habilita, juega en las líneas laterales donde es muy, muy, muy bueno porque la gente en general tiene que ir a parar el Sion, se empiezan a desorganizar, se empiezan a separar como equipo y o pilláis un montón de objetivos de gratis o el Sion sigue tirando torres, ¿vale? Es como muy bueno de jugar con Sion. Yumi se os pone encima y lo mismo que Shen, es invisible y encima con ella, Yumi encima. Si Yuma está bien en el meta, Yumi, Evelynn, se ha utilizado para smurfear una barbaridad de veces. Y Ashe es muy buena porque no solo te habilita con la flecha y te puede dar kills muy fáciles cada vez que da la flecha, sino que encima en early game con las flechas de visión te ayuda un montón, ¿vale? Si jugáis duo con AD Carry y se juega una Ashe o jugáis FlexQ y se juega en una Ashe, lo bueno es que saber dónde está el jungler enemigo hace que la parte de supervivencia sea muy fácil. Es que podéis jugar contra una Kindred, contra un Graves, contra un Kha'Zix y simplemente por las flechas y la visión que te da Ashe ya el early game se vuelve muy, muy sencillo. Después tenemos campeones muy buenos para jugar con Evelynn, que son campeones que son muy buenos en Silent. Es decir, que van a poder estar split pusheando y que por lo tanto les podemos hacer las coberturas de las que hablábamos, ¿vale? Por lo tanto, Fiora, Gwen, Riven, Camille, Renekton, Jax, espectaculares, ¿vale? Gwen's AP, por ejemplo, nos interesa ser el único AP de la partida, pero el rol de split pusher lo hace igualmente de una manera excelente, ¿vale? Entonces, queremos tener este tipo de campeones en la top lane, nos viene muy, muy bien, pero que sepáis que si tenéis arriba, por ejemplo, un Or, no tenéis un Xi o no un Shen, ese tanque también nos va a aportar una front lane y una capacidad muy buena de teamfitear después. Después tenemos campeones que vienen muy bien, que son para subir el early game, que sería la prioridad de línea, ¿vale? Es decir, líneas que consiguen pusher por encima del otro. Y aquí pone esto un montón de campeones distintos, por ejemplo, un Draven que tenga presión en la bot lane, una Kaylin que tenga presión en la bot lane, una Lissandra contra Ari en medio, por ejemplo, la Lissandra pushe a la Ari y la mete bajo torre. A pesar de que Evelynn y Lissandra, los dos son AP, pues esa presión que te puede dar va bien, ¿no? Lucian medio presionando, una Cire en un buen matchup donde también pueda estar ganando playitos constantemente, o en la top lane, campeones que son tan abusivos que nadie puede ganar desde el push, no como Olaf y Darius. Entonces, cuando vosotros, por ejemplo, estáis jugando a Evelynn y tenéis arriba un Olaf o un Darius, vosotros lo que vais a hacer es desde bot hacia top lane, de esta manera, esa presión que tiene Darius y Olaf sobre el enemigo os va a conseguir que podáis hacer full clear, que podáis incluso pillar algún cangrejo, que es un lujo de pillar cangrejos con Evelynn. Después tenemos campeones que se inergen muy bien con Evelynn porque son A de medios. Los campeones A de medios son geniales porque tú con Evelynn te gustaría ser el único AP de la partida. Y encima, a pesar de que muchas veces no ganan la playo, si te invaden los picuchillos o te invaden tu jungla se mueve muy rápido, ¿vale? Es decir, un Talon, un Axtan, una Irelia, un Yone, un Zed, es como que son campeones que se mueven muy rápido. Pantheon para mí es de los mejores también, más que nada, porque tú tienes el charm y cuando Pantheon da la W, no lo vas a fallar, muerte asegurada, distribuciones de daño muy buenos, es una locura, ¿vale? En plan Pantheon-Evelynn me parece un dúo muy bueno y en la botlane, campeones que habiliten el CC vienen muy bien, ¿vale? Bueno, pongo habilitadores, pero por ejemplo, hay algunos que son en varios aspectos a la vez, por ejemplo, Renekton es habilitador y Scylaren al mismo tiempo, Lissandra sería habilitador y presión de línea al mismo tiempo, igual que Pantheon, ¿vale? Habilitadores son campeones que hacen que sea muy fácil jugar Evelynn porque dan CC antes que tú y puedes, por lo tanto, tirar la W, aguantar la posición y después tranquilamente dar ya la Q y matar, ¿vale? Son campeones que te ofrecen esto. Serían como el tipo de aliados que queremos en nuestro equipo. Cuando no queremos jugar Evelynn, cuando tengamos 3 APs en la partida, esa partida se tiene que dodgear, ¿vale? No se puede jugar con 3 APs en la partida, lo ideal es ser tú solo en la AP, pero si sois 3, fuera. Y tampoco podéis jugar cuando el enemigo tiene un jungler que os puede invadir, ya no de esa lista, ¿vale? También entraría aquí un Chaco, un Jarvan, un Chienzao, cualquier campeón que os pueda invadir y no tenéis prioridades de línea, también es una partida muy complicada, ¿vale? Es decir, cuando tenéis, por ejemplo, una Kayle en top lane, en medio tenéis un Veigar contra Víctor, en bot lane tenéis, yo que sé, Kai's Atarik contra Lux Kayling, y jugáis contra un Chaco. Es que no vais a poder formear la jungla porque tendréis todas las líneas pusheando, tendréis todo guardeado, el enemigo os va a estar invadiendo y no vais a poder responder con nada, ¿vale? Estas partidas también son muy complicadas. Vamos a ver ahora el passing más rápido que he encontrado de Evelyn, en este caso del youtuber Zenki, y vamos a desglosar un poquito las mecánicas. En este caso va a empezar solo en el blue y obviamente siempre que empezamos solo, pues vamos a smitear el primer campamento. En este caso, pues se trata de ir quiteando un poquito la jungla mientras utilizamos la Q. A nivel 2, nos subimos un punto en la E, vamos quiteando poco a poco el campamento hacia el borde. No lo apuréis tanto, ¿vale? Porque esta persona, fijaros que lleva 8 minutos en la herramienta de prácticas para sacar el clear más rápido de todos, ¿vale? Nosotros queremos hacerlo obviamente sin riesgos, por lo tanto no lo vamos a apurar tanto y aunque perdamos después 2-3 segundos no pasa nada, ¿vale? Fijaros cómo termina de limpiar ese campamento y lo quita lo suficiente como para venir hacia aquí sin perder nada de tiempo. Muy, muy importante, ¿vale? Esto es lo más importante. La Q de Evelyn tiene que dar siempre al bicho grande porque ya hemos explicado antes en las habilidades que si no damos la Q grande sobre el objetivo principal se nos puede complicar la cosa, ¿vale? Recordamos que utilizamos la encima de todo el mundo para poder hacer el daño en área, va dando la Q grande sobre el raptor grande y fijaros que aquí ya tira una Q hacia el rojo para empezar a pillarlo mientras que termina con las otras púas de matar los raptors. Otra vez, tranquilamente, fijaros que también se ha subido dos puntos en la Q en lugar de uno en la W para seguir limpiando. Guardamos el smite de momento, venimos para aquí, Cuidado si jugáis contra una Kindred o algún tipo de campeón porque puede ser que os invadan por este arbusto y tengáis que guardearlo o os puede interesar smitear simplemente el rojo para asegurar de que si alguien puede estar por allí no os lo pueda robar, ¿vale? Y aquí ya termina de hacer los otros y aquí ya decidiríamos en función de la partida si gankeamos la botlane, ¿vale? Sobre todo, si queremos gankear la botlane tenemos que asegurarnos que el otro jungler ha empezado abajo, ¿vale? Es decir, no podemos ser countergankeados porque Evelyn en un countergan siempre va a morir. Podríamos ir a por el cangrejo, lo mismo, si no tenemos prioridades no podemos ni plantearnos el cangrejo. Muchas veces, gente, aquí vamos a vaquear, ¿vale? No es ningún error aquí, no es ninguna locura aquí literalmente vaquear y volver a base porque, ya os he dicho, no podemos luchar contra el otro jungler. Entonces, si hablamos de rutas vamos a hacer las más típicas que yo conozco la que acabamos de ver que es un full clear podemos hacer otro full clear también que hacemos rojo golems, raptors, lobos, gromp y azul estas son como las más típicas siempre están bien pero hay algunas también que son muy interesantes, ¿vale? Por ejemplo, empezáramos en raptors después vamos a los golems y después hacemos rojo lobos gromp azul, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esta ruta que os acabo de enseñar? Donde al final intentaremos hacernos este cangrejo por ejemplo, si el otro jungler ha empezado arriba nos lo podemos hacer si no, no y es que después del cangrejo podemos rápidamente volver aquí y nos hacemos raptors que van a respawnear muy rápido porque es el primer campamento que nos hemos hecho vendremos aquí y haremos golems porque como nos hemos saltado el rojo ¿vale? después de raptors nos salen golems directamente nos hemos terminado este campamento y lo que podemos hacer es vaqueamos y rápidamente podemos hacer lobos gromp que también saldrán en orden porque el azul es el último que hemos hecho ¿vale? esta es la manera más rápida de subir al nivel 6 es un passing donde no tienes ningún tipo de interacción con ninguna línea y solo puedes hacer si no te van a invadir ¿vale? después hay algunas otras propuestas por si te pueden invadir ciertos tipos de campeones ¿vale? imaginemos que son campeones que te quieren invadir muy muy rápido pues está una opción que es hacemos rojo de rojo vas a azul y haces después ya gromp lobos raptors golems ¿vale? contra campeones que te van a invadir a nivel 3 tal pero ya son passing que te quedan muy por detrás ¿vale? yo lo que os recomiendo es simplemente simplemente hacer vuestros clears normales lo más eficiente posible y en las partidas en las que os invadan cedéis ese campamento y os apañáis siendo creativos con lo que pueda ¿vale? porque a veces por ejemplo vosotros haréis azul gromp lobos raptors veis que el enemigo os viene a invadir el rojo y vosotros decís ¿vale? es una me están viniendo a invadir tabuláis veis que lleva 3 campamentos y que lleva doble bufo y que es una kindred pues sabes que sus raptors están up pues en lugar de venir al rojo tú haces te vienes de aquí y te haces sus raptors que la kindred canque abajo te haces sus golems ¿vale? la idea es ser creativos con lo que está pasando adaptaros muchísimo vamos a ver ahora principales errores de las evilings ¿vale? errores que yo aún estoy como hitiando un montón un montón un montón un montón el primer gran error de Evelyn y no es broma es morir ¿vale? con Evelyn no puedes morir es un campeón con el que no tienes que morir cada muerte que tengas sobre tus espaldas es que estás haciendo algo mal y es que a veces vais a empezar 3-0 y morís una vez y ya se os va todo el tiempo al carajo o sea es muy 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 importante ser muy conservador en el estilo de juego básicamente porque con Evelyn es un campeón con el que vamos a querer hacer muchas veces mejai vamos a querer cargar el sillo oscuro y morir nos retrasa muchísimo muchísimo ese power spike donde nos volvemos un campeón totalmente imparable digo este primer error que parece como muy tonto pero es que morimos normalmente cuando no seguimos los siguientes protocolos y los siguientes errores error muy importante de Evelyn luchar sin la R nos vemos fuertes vamos 3-0 estamos matando todo el mundo tenemos el mejai cargado y creemos que podemos matar a alguien porque lo hemos matado mil veces sin la R y que lo podemos volver a hacer no tenemos la R disponible vamos allí lo matamos y después no tenemos copa a escaparnos vienen perdemos los stacks del mejai y hemos perdido todo el tiempo vale entonces no luchamos sin R es decir si tenemos la R disponible y vemos que en una situación no hace falta utilizarla pues no la utilizamos pero lo tenemos disponible por si acaso lo que no tenemos que hacer es un commit donde intentamos conseguir una kill sin tener la R disponible ese tiempo lo tenemos que estar invirtiendo en farmear otro error muy típico de Evelyn es ir a gankear o ir a hacer un dragón cuando la jungla aún no está farmeada vale es decir por ejemplo yo hago full clear imagínate una partida estos errores suelen pasar cuando vas muy bien porque cuando vas no tan bien no tienes tiempo de hacerlo vale pero imaginamos vamos 2-0 con Evelyn porque han pasado cosas trágicas para el enemigo al principio de la partida voy 2-0 con Evelyn voy muy muy fuerte hago full clear voy abajo y consigo una kill vaqueo compro voy arriba y en lugar de volver a hacer la jungla mato arriba me encuentro una kill gratis vale mato arriba perfecto pillo otra kill y digo vale ahora con esta kill me hago un heraldo no te hagas el heraldo tienes toda la jungla ya has ido arriba a pillar una kill una kill que no tocaba por tempo porque era momento de farmear la jungla no puedes ir abajo matar abajo vaquear volver arriba matar arriba hacer heraldo y después hacerte la jungla te vas a ir quedando por detrás y como en cualquier momento de esos en el heraldo te vengan a lucharlo te tengas que morir te vaquees no sé qué se te ayuda la partida entonces tenemos que ser como muy meticulosos vale Evelyn es un campeón que necesita ser extremadamente disciplinado en el sentido de farmeamos campamentos hacemos una acción vaqueamos farmeamos campamentos hacemos una acción vaqueamos farmeamos campamentos hacemos una acción farmeamos hasta que tengamos nuestro ítem entero después del mítico es decir necesitamos tener botas más dos ítems y si puede ser más mejai para empezar ya a saltarnos los campamentos y tiene que ser muy disciplinado con este campeón otro error muy común con Evelyn es luchar sin dar la primera Q vale hemos dicho que la primera Q es la base del daño de Evelyn porque hará que nuestras siguientes tres habilidades hagan un extra de daño y es un daño muy 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 importante muchas veces nosotros damos el corazón intentamos la Q y la fallamos y decimos bueno ahora activo el corazón con las otras Qs o con la E e intento matarlo no tendréis daño y os vais a morir vale entonces si no dais la Q con Evelyn fuera ya otra cosa porque es que os vais a morir o vais a gastar vuestras habilidades y vuestra ultimate y vuestro flash para nada entonces muy importante damos la primera Q que no la podemos dar no tenemos garantizada dar la Q o lo intentamos si la fallamos nos vamos a por otra cosa o iniciamos con la E en lugar de con la Q de esta manera la Q no la vamos a fallar nunca vale muchas veces cuando yo necesito una kill si o si o si o si hago commit con el flash es decir estoy buscando una kill en un ganke o tal doy el corazón en lugar de apuntar con la Q literalmente hago flash a tomar por culo flash tiro la Q triple Q R ale la kill es mía me he gastado el flash me he gastado la ultimate me he gastado todo pero garantizo esa kill y ya me vuelvo a farmear otra vez más otro gran error con Evelyn cuando estás fedeado dejar de farmear en plan tú vas muy fuerte vas 4-0 estás cargando el mejai estás hiper fuerte y dejas de farmear no matas a uno farmeas la jungla o sea farmearos la jungla seguid farmeando la jungla como mínimo hasta que tengáis el rabadón tenéis que seguir farmeando la jungla no dejéis de farmear he perdido muchas partidas por venirme arriba cuando voy fedeado vas fedeado te crees que eres el rey del mundo empiezas a pillar kill 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 y al final das un shutdown de mil de oro te matan por lo que sea pierdes los stacks del mejai y estás simplemente un nivel por encima del otro jungler no tienes que estar top level de la partida y no dejar de farmear en ningún momento con evelyn muy muy importante así pues a partir de aquí cuando aplicamos esto podemos jugar ya el macro de la evelyn god vale la evelyn god se juega con mejai y hay partidas donde no podemos jugar mejai porque vamos a morir un montón vale si tenemos por ejemplo una partida estamos jugando contra un kathiks estamos jugando contra un autilo estamos jugando contra una morgana y campeones tan molestos que no podemos hacer nada pues no nos haremos mejai pero la mayoría de partidas deberíamos si somos expertos con evelyn deberíamos ir a por el mejai como se que juega con mejai pues no morir y siendo muy meticulosos no tenemos que tener prisa para cargar el mejai lo tenemos que ir haciendo poco a poco ya llegarán las cargas vale entonces hacemos full clear kill full clear kill full clear kill full clear kill aseguramos todas las kills con la ultimate y a partir de aquí tendremos ya con 10 cargas el mejai es worth it con 25 cargas y rabadón con tal que el rabadón amplifica el daño que tiene con el mejai a partir de aquí empezamos a esto entonces el macro de evelyn que deberíamos estar haciendo es todo el rato estar haciendo full clear y terminar el full clear como una kill vale y ya para terminar la guía os quiero ejemplificar con un ejemplo de gameplay didáctico donde explico absolutamente todo lo que estoy haciendo paso por paso así que chequeadlo aquí arriba y nada gente espero que hayáis disfrutado de esta guía que lo podáis en práctica que dejéis un comentario con lo que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao